A ver, la noticia política del día claramente es que ella es taxativo, indiscutible, no hay forma de interpretar ningún tipo de contradicción con lo que ella dice. Cristina Kirchner otra vez anunció que no va a ser candidata a presidenta, es la segunda vez que lo hace, lo hizo la primera vez, es la cuarta vez que lo hace en este periodo respecto de esta candidatura, pero es la segunda candidatura a la cual ella pudiendo presentarse no lo hace. La primera fue en el 2019 cuando un 18 de mayo anunció que su candidato iba a ser Alberto Fernández y ella lo acompañaría como candidato a vicepresidenta. Ahora, hoy es 17 de mayo, ¿no? Bueno, ayer 16 de mayo, casi cuatro años exactos después de aquella comunicación, hizo una comunicación ya muy categórica, en una larga carta diciendo que es una decisión meditada, pensada, que no va a haber vuelta atrás, Cristina anunciando que no va a ser candidata a presidenta. Con lo cual, para mucha gente es realmente una, iba a decir, en algún sentido una tristeza, una frustración, una decepción, porque veían en la esperanza que Cristina vuelva al poder, la idea de que aquellos viejos tiempos en los que ya era presidente se reeditaran. Hay mucha gente que esto lo siente políticamente, otros humanamente, y ha habido muchas personas públicas que han manifestado su apoyo a Cristina muchas veces sin nada a cambio, simplemente por compromiso ideológico, lo que de por sí a mí me parece siempre muy valorable y muy generoso. Una de esas personas es Gerardo Romano, que es un muy buen actor argentino, ustedes lo conocen, y está en línea con nosotros. Gerardo, un gusto saludarte aquí, Ernesto Teremon. ¿Cómo va? Hola, Ernesto, buen día, ¿cómo estás? Bien, quería escucharte un rato, a ver qué pensás, qué sentís con esto que está pasando. Veníme a ver el teatro. Vos siempre me recriminás lo mismo. Y si van nueve años que vinieron tus padres al Maipo a verla, y te dijeron tus padres que te dieron la vida, que era buena, una obra que habla sobre lo que estamos viviendo. Bueno, está bien. La aparición del neoliberalismo y la resistencia que ofrece el populismo en América Latina. Pero espera, Laura es el judío errante, ¿tiene que ver con eso? Es el judío pos-holocausto y pos-estado de Israel. Ah, mira. Pero en realidad es una metáfora para expresarse respecto de la realidad que nos abarca mundialmente. No solamente vivimos. Los autoritarismos del siglo XXI, que sería el neoliberalismo, ¿no? Que con los ropajes de la democracia participa de la vida democrática, se presenta el candidato y está en conjunción con el Partido Judicial y las corporaciones mediáticas. Está bien. Pero sí que me parece que se acabó la hermenéutica, que quedó desnudo y claro que desde la Paripro, desde Rivadavia, del 1825 hasta el 2023, Argentina es una colonia. Somos una colonia. Yo cobré 51.000 pesos de jubilación mínima, con 15.000 y un aditamento. Y bueno, ya queda todo claro que eso lo decidió el Fondo Monetario Internacional. Y creo que el sisma que se produce entre Cristina y Alberto es la continuación de la ilegalidad de la investigación del fiscal, del suicidio del fiscal Nisman. Levada hoy. Sigue sin resolverse. Todavía no se resolvió. Estamos por empezar otro mandato constitucional y sigue sin resolverse. Y sigue sin resolverse el desajuzgamiento que tenemos como colonia del imperialismo. Y bueno, ellos deciden cuánto gano de jubilación. Ahora, vos, ¿cómo vinculás la renuncia de Cristina a ser candidata con esta situación que marcás? Y yo, la verdad, es que por mucho menos hubiera reculado la imputación de homicidios, las políticas, todas las indagatorias y los procesos judiciales que los parios están enganchadas, y que todavía no han podido establecer ninguna multitudinidad que asciente. Y todo el ejercicio del poder que realizan los, lo que van a llamar el ingeniero Macri, el círculo rojo, en estos días queda muy evidente que, bueno, los candidatos del círculo rojo son Milley, Patricia Burrich, no lo nombro a Rodríguez Larreta, pero la verdad es que son candidatos límites, ¿no? Ahora, Gerardo... En Alemania nazi se constituye, aparece como apareció Milley, un tipo que llama la atención, el peinado, el bigote, lo que dice, la forma en que lo dice, la campera negra. El antisemitismo es un freno a la lucha de clases. Desactiva, constituye el enemigo común y desactiva la lucha de clases, al poder depositar en el otro. Bueno, no sé cuál será la clase odiada acá en este momento, en la de Argentina, si es el guapuche o el negro o el cabecita o el villero, o el desocupado, o el que trabaja en negro. Pero bueno, estamos en una encrucijada... Se terminó la hermenéutica, como dijo Jorge Alemán. Se terminaron las interpretaciones de los textos, como cuando se muere nuestro psicoanalista, el tipo que pensaba que nos ayudaba a pensar, y hay una orfandad latente. Bueno, la orfandad es cruenta, porque... Sobre todo realizada por lo maternal, ¿no? Por el hecho de que sea una mujer la que nos ha generado la posibilidad de encontrar el amor homosexual, o decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres. No van de la mano los derechos políticos incluidos durante todos estos años, que han traído muchísima felicidad ahora. Porque yo soy un actor que labura, y puedo seguir laburando, pero hay mucha gente que no puede seguir laburando cuando se jubila, y que no puede legalmente, y entonces se ha privado un ingreso extra, y la inflación que está haciendo de las suyas, de una manera cuenta, yo ya viví las inflaciones, que bueno, viví, la del error del gaso. Yo sé lo que es levantarse a la mañana y ver que ganasca aumentó el 200%. Gerardo, a ver, lo que yo interpreto lo que vos decís es que del otro lado hay tanto poder que ella en algún momento, ya está, no dio más, es decir, no, no... Como vos decís, por mucho menos yo hubiera reculado, cuando decís eso, interpreto eso que decís vos. Y sí, porque imagínate, si alguien, alguien que es el jefe del partido impositor, dice que lo que hay que hacer es bajarle los dientes atropados, tiraron el piso sangrando, recién ahí dejarlos, escucharlos a ver, de escuchar, que quieren hablar. O sea que hay una mirada de una violencia, de un canibalismo político bastante grave, ¿no? Y sobre todo con las cosas nuevas que planteó Cristina el otro día en el discurso, en La Plata, en el teatro ese que se recuperó en La Plata, en las cuales se habla de los daños al ecosistema. Yo no sé si lo mejor es que haya laburo para todos, de que se produzcan bienes y servicios a mansalva, y se invierta y se generen daños al ecosistema. Yo no sé si es lo mejor. Ahora, Romano, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. Gustavo, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo anda usted? Más allá de la violencia simbólica y real, ¿no? No recordemos que hubo un intento de magnicidio que todavía no está debidamente aclarado. Pero más allá de eso que usted pone en foco, así como cuando Macri hizo su supuesto renunciamiento histórico, y la hipótesis que todos dijeron es, sí, se baja porque no le da los números, ¿no es plausible pensar la misma situación en el caso de Cristina Fernández? Es plausible. Y en ese caso, sí. Habría que consensuar que el derrotero del ingeniero Macri sería indistinto al derrotero de la señora Fernández. No, no, en eso podemos charlarlo en otro momento. Lo que digo es, la definición de ambos, de no competir, daría la sensación que también está atado a un incierto futuro electoral. Sí, no lo podemos saber, sí, es plausible, claro que sí. Y en ese caso, ¿hay algún tipo de autocrítica que se hace desde quienes han estado militando fuertemente en el espacio de que no se haya creado otra figura que pueda reemplazar a ella como líder y como presentarse en una candidatura? No, yo creo que es absolutamente infrecuente la presencia de una mujer con esas características. Una líder, una persona que piensa la realidad con una capacidad oratoria en los tiempos que vivimos de la baja frecuencia de concentración. No podemos pensar dos palabras y ya aparece un nuevo concepto y una nueva información y con el concepto televisivo de la publicidad transferido a la vida política, ¿no? Gerardo, realmente me interesa más escucharte que intercambiar opiniones, pero quiero decirte una sola cosa solamente para intercambiar. Uno ve que en los países de América Latina es muy difícil gobernar, muy difícil gobernar. Pero, digamos, esto que vos decís que le pasa a Cristina que en parte es cierto, yo no comparto todo el relato pero en parte es cierto, le pasa a muchos. Por ejemplo, en este momento están destituyendo a Guillermo Lazo, que es un gobernante de centro-derecha o de derecha en Ecuador. Los gobernantes peruanos, el último fue Castillo pero antes de él, uno tras otro de derecha, de izquierda fueron cayendo uno tras otro. Piñeira se fue con un nivel de repudio y de rechazo en Chile enorme y ahora gobierna Boric y le va espantoso. Y así sucesivamente, Macri lo mismo, Macri de suerte no se fue antes de tiempo pero se fue en medio de una corrida que la corrida nos explica si los sectores financieros no retiran el dinero. Digamos, de repente hay una conspiración contra Cristina pero de repente lo que ocurre es que las situaciones de los líderes políticos en América Latina, de cualquier línea política que se te ocurra, es muy difícil. Por ahí eso tiene que ver con que somos una colonia por ahí tiene que ver con que las commodities bajaron brutalmente y nuestros países se empobrecieron y no procesan bien ese empobrecimiento por ahí tiene que ver con la pandemia puede tener que ver con muchas cosas pero a mí me pasa que cuando abro el cuadro y dejo de mirar a Cristina veo que a muchos les pasa en distintas medidas lo mismo que les pasa a Cristina incluido a Macri que tiene tal nivel de desprestigio que no puede presentarse o a Alberto o a tantos otros de otros países por eso, nada solamente te planteo eso si no puede pasar que a Cristina le pase lo mismo que a muchos otros y que no sea algo particularmente especial con ella Sí, puede ser no es una super mujer un super hombre puede ser y le debe pasar seguramente lo que le pasó a los otros pero hay una reminiscencia de proscripciones de tiempos de proscripciones me acuerdo mucho de Ilia me acuerdo mucho de la proscripción del peronismo durante 18 años me acuerdo mucho del gobierno de Cámpora abriéndole el paso a a Perón a Perón así que de acuerdo a las elecciones que ganó Andrés Framini Andrés se llamaba Sí, Andrés Framini en la época de Frondizi que ganó la provincia de Buenos Aires con Framini Anglada y no le dejaron asumir Sí, bueno la presencia de esta corte hay temas bueno del FMI la deuda externa del Poder Judicial son elementos que han constituido nuestra característica de colonia y su juzgamiento a políticas imperialistas a lo largo de los 200 años de historia de estos 40 y pico de años 40 años de democracia post dictadura me refiero pero me parece que son los aspectos que lo que produce el sismo entre presidente y vicepresidenta es el FMI Teniendo en cuenta esta decisión ya parece irrevocable de la doctora Fernández ¿Quién le gustaría que sea el candidato de ese espacio? Ah, no sé hay varias personas que me parecen que tienen características apropiadas para tener un espacio en el campo nacional y popular que tiene tantas exigencias y convergencias refractarias tomas una medida por un lado y se destapa por el otro la banda corta las dificultades para establecer políticas que conformen a todos pero habría que revisar fijate cuáles son las circunstancias de la de la actividad exportadora la que genera la comodita y lo que genera que bueno que como ves han bajado han bajado mucho no fundamentalmente la soja y después me parece muy simbólico el hecho de que la última soldadura del último cañito del gasoducto Néstor Kirchner con lo que implica para las arcas del PBI de la Argentina disponer de ese gasoducto contaminado pero me parece que sí que que si no se solucionan estos problemas de fondo deuda externa cualquiera de los dos creo que tienen ya no puede constituirse el PRO solo copiando y sin frases cortitas y sin mucho desarrollo respecto de los programas pero no hay ningún dirigente peronista concreto que vos decís este tipo me genera esperanza que puede reemplazar bien a Cristina o esta mina no no aspiro a que bueno a que lidere un proceso similar que tener un proceso similar sí 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 claro ahí hay compañeros a los que estimo y aprecio y sé su capacidad intelectual y su honestidad personal Kicillof es un ejemplo Pedro también es un ejemplo Agustín Ross es otro ejemplo Gerardo no lo conozco mucho pero bueno tiene esa virtud consenso ahora Gerardo la obra que estás haciendo cómo se llama y cuándo en qué teatro y aquí y cuándo cuándo va la obra se llama Un judío común y corriente este que no hay judío común y corriente si no miras en el espejo en Freud en Marx no hay temor Jesús todo judío este y sale y en qué teatro está Chacareria gracias Ernesto Chacareria no lo porque quiero saber cuándo voy y qué día decime ya y te dejo pero qué día sábados y domingos sábados y domingos del Chacareria el Gerardo Romano no solamente me la recomendaron a mis viejos sino también Marcelo Marcelo estaba fascinado con la obra Marcelo me acordé mucho de Marcelo y pensé qué ausencia ese pensamiento hablás de esloto de esloto sí qué grande qué grande esloto qué buena persona qué cabeza qué paz qué tranquilidad un beso para él Gerardo te mando un abrazo grande y gracias Gerardo Romano hablando aquí sobre nosotros tratando de bucear en el alma quillerista cómo siente este anuncio que hizo Cristina de que no se va a presentar nuevamente por segunda vez elección presidencial consecutiva como candidata a presidente de la nación y de alguna manera este nada un lento ocaso de una carrera política que fue que ha sido brillante realmente muy 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 importante y muy destacada en la historia de Argentina más allá de las opiniones que tienen de qué te ríos del lento ocaso de la carrera que fue la estás dando de baja mucho vos bueno así que no sea candidata no quiere decir nada no quiere decir nada de nada yo lo que veo con mucha más preocupación es que hablamos con una persona muy importante que apoya mucho al frente de todos le preguntamos por las candidaturas dijo no surgió el nombre que todos esperábamos claro más alguien que hace una hora además una mujer que pueda reemplazar pero podría haber sido ya que está pensando hace la hora ay ¿por qué no parás cuando tenés que parar? un judío común y corriente yo dije pará pará viene pura yo dije una persona que viene a de judeizar a toda la argentina a romper el plan andinia que me contraten que me contraten para eso estaría bien no y no no